Ministra Nathalie Sely visitó a varios jóvenes que han recibido capacitación por parte del gobierno nacional y también la empresa privada. Están saliendo adelante, jóvenes productivos. Son más de 20 jóvenes, entre hombres y mujeres, los que diariamente se capacitan para desempeñarse en trabajos afines al área hotelera y turística, y también en atención al cliente. Muy buena, pero es que me han enseñado computación. A mí me tocó camarera de piso. Entonces, capacitándote para ya trabajar en un hotel. Sí, en un hotel. Exactamente, por eso es que nos capacitamos para esto, para ya estamos ya listos para lo que es la área turística, el mesero polivalente. En mi rama es de mesero polivalente, ya estoy listo para enfrentar un reto. La ministra coordinadora de la producción, Nathalie Sely, presente en el lugar donde se capacitan los jóvenes, aseguraba que de esta manera se fomenta la autopreparación. Por parte de los integrantes de estos cursos. La idea del programa es capacitar para habilidades laborales. Inicialmente ellos recibieron una capacitación en habilidades laborales, en habilidades para la vida, luego se les vincula una pasantía y muchos de los chicos que han hecho la pasantía se quedan trabajando en los lugares donde hicieron la pasantía. Qué maravilla, bueno, nosotros vamos a apoyar el programa y vamos a hacerlo a nivel nacional y queremos que ustedes pues enseñen a otras organizaciones parecidas a las de ustedes para poder ampliar el radio de acción para tener muchos más jóvenes que puedan tener estas oportunidades. Los jóvenes comentaban que acá requisitos no se necesitan muchos. El requisito es que estén entre 17 y 29 años, que sean de escasos recursos y tener muchas ganas de aprender. Y que con las ganas y el empeño pronto tendrán una plaza laboral. Ejemplo de esto son los jóvenes que se encuentran trabajando en varios locales. ¿Ya estás trabajando? Claro, sí, trabajando en el Caracolazón. Y gracias a Dios con esta capacitación entraste. Claro, exactamente. Sí, sí, ojalá que Dios quiera. Hoy tengo una entrevista a las dos de la tarde también. Con la fundación me ha ayudado a buscar trabajo. He tenido dos entrevistas de las cuales hoy espero concretar una por lo menos. Es muy chévere. Estoy aquí ahora trabajando, trabajo cuatro horas diarias, muy chévere. Nada pesado. ¿Para tus estudios? Sí, mis estudios los pago. Y me ayuda a mí mismo. Muy buena para que, o sea, porque aparte del sueldo básico tenemos otro dinero extra y entonces nos sirve bastante. Más que todo por el seguro que muchas empresas han trabajado y no había estado asegurado. Hace mucho tiempo vengo trabajando. Y seguirán impulsando más esta obra emprendedora para jóvenes. Y por qué no, también para niños. Luis Prado, bien informado.